Y en el caso del abuso militar, pues estamos viendo una acumulación de incidencias que han ido a la alza en los últimos tres años. Suelta la gráfica, Luis, porfa. Para 2020, los reportes tuvieron una baja del 34% al pasar de 421 a 276. Ese año hubo una ocupación masiva de militares en tareas de la epidemia. Pero después vemos un repunte entre 2020 y 2021 de 383 casos y para 2022, 388, sin contar los que vamos ahorita contando. Y esto, ¿a qué viene? Pues a la masacre en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, protagonizaron un comando de militares contra cinco jóvenes, seis, perdón, cinco que ahí quedaron tendidos, que fueron fusilados por estos señores, por estos elementos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, creo que aquí esto ya nos trae a todas aquellas objeciones que pusimos cuando se configuró la militarización de la seguridad pública en este país. Se decía que se iban a aprobar recursos que iban a bajar a los primeros respondientes, las policías de los municipios y las policías de los estados. Y ocurrió lo contrario, se recortaron recursos. Al contrario, el recurso se sigue concentrando en quienes ahorita, pues no únicamente tienen bajo su responsabilidad la seguridad, tienen bajo su responsabilidad las aduanas, el espacio aéreo. Más de 300 tareas, maestra. Construyen, o sea, construyen, no, 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 o sea, en realidad, en realidad al rato yo creo que vamos a ver que toda una serie de acciones de gobierno pues van a ser realizadas por el ejército. Por eso yo ya tengo tres años diciéndoles, váyanse cuadrando porque el 24 suena a que el partido Verde Olivo va a ser el que tome la delantera. Es preocupante porque definitivamente en los países donde hemos visto las dictaduras más recientes o las acciones de autoritarismo más recientes, donde hemos visto vulnerada la democracia, han sido los países que le han apostado por fortalecer al ejército.